una factura rellena con crema un pastel espectacular bolanchería fantástico no es la factura gracias a Alejandra Gallo que ha hecho la gestión espectacular el dueño que es fanático yo soy intermediario algunas veces voy y compro en el negocio de lugar no le cobran a Nelson cuando va y compra bueno como estamos querido bueno aquí estamos Nelson preparados para el banderazo el día domingo yo te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa va a ir mucha gente muchísima gente y va a ser un acto de asunción distinto ojo con la que va a ser todo un dato para la CGT es la respuesta lógicamente a las amenazas que hay de los sectores que evidentemente están esperando no va a ser un dato muy importante velando las armas si 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 hay gente que además vos lo escuchas a mi me ha pasado escuchar en la calle en algún negocio por supuesto voy a lo de mi ley voy a lo de mi ley el domingo ojo además digo el tiempo va a estar fantástico ese es un dato muy importante un día peronista si un día peronista y bueno atento a los tiempos que corren totalmente y el hecho de hablar frente a la gente es un dato muy fuerte así es porque además es un discurso que por supuesto no iba a ser desde el balcón de la casa rosada sino desde el congreso muy muy es una decisión inteligente desde el punto de vista de producir un impacto el congreso es un lugar donde está representada toda la sociedad absolutamente y además efectivamente para mostrar en definitiva que la opinión pública claramente por ahora lo respalda totalmente pues bueno después habrá que ver habrá que ver pero es importante acentí con eso después estaremos nosotros para conducir este descontento eso le iba a decir Hugo me parece que va hay algunos algunos compañeros que han tomado nota otros parece que no hay división dentro de la secretaria claro hay que esperar el salvaje le está haciendo un desastre Pablo ¿qué pasa con Pablo? no se habla lo que pasa es muy impulsivo está metiendo gente que usted jamás quiso en su momento Hugo la pelea contra el menemismo no le fue muy bien ¿cómo que no? me posicionó me posicionó casi lo meten en cara pero gracias a ese pasado de lucha después yo cuando empezaba en los 2000 a tranchar todos decían no pero acuérdense que mollaron en los 90 ahora volvieron los 90 ahora vuelven los gordos volveremos las camisas polo para usted ¿quién será? el Guido Andrioni del momento claro por supuesto o estará ¿quién será el cabalier? cabalier lo mío lo mío Rodolfo Daer hay que mirar la superintendencia de salud ahí es donde está ahí es donde está bueno va a quedar en jefatura de gabinete ahí es donde está la música o los largos brazos de un señor llegarán ¿qué quieren que nos jubilemos? no 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 hay que cuidar hay que cuidar y ojo con la dupla Barrio Nuevo Nocilia que siempre está hay que cuidar la salud de los trabajadores atente atente con esto a ver si la quieren privatizar totalmente no tenemos varias cosas viste que entre otras cosas reaparición rutinante de José Luis Esper que ahora está con todo ¿qué te parece? bueno lógico está chapeando se amigó claro ¿cómo se amigó? ¿cuánto afecto? fuiste digamos el primer liberal libertario ay por favor bueno sí es verdad la verdad que en su momento bueno cuando no cuando no te invitaban tiene el CIPA si no parece totalmente cuando solamente te dábamos alguna página en un diario para que escribas en ámbito compartíamos páginas ahí en ámbito cuando ámbito era un diario y teníamos pelo los dos la gacetilla soviética efectivamente dijiste una gran verdad escuchame una cosa hay tweet de Mauricio Macri y un tweet picante ¿qué pasa? ¿qué hipocresía ver a la CGT del partido justicialista y a los piqueteros terminar acompañando hasta el final sin una sola queja a este gobierno catastrófico que se va con anoten 4 millones de pobres más y un récord tristísimo que ubica el 62,9% de los menores de 17 años en la pobreza guardemos en la memoria esta cifra inapelable 8 millones de niños y adolescentes viven en hogares pobres y de ellos 2,1 millones son indigentes y así se van esa misma CGT oficialista que guardó un silencio cómplice hasta hoy ahora se embalentona y matonea al nuevo gobierno que aún ni siquiera empezó con su tarea queda bien claro que nunca fue su intención defender los derechos de los trabajadores solo pelean por sus negocios ¿qué tal? qué defensa muy bien ingeniero qué defensa exagera cómo exagera la verdad la verdad muy bien ingeniero Macri muy bien expresidente muy bien no como le dice Mirey presidente sí por supuesto presidente muy bien alerta orcos alerta orcos cuidado con los orcos alerta que caminan los orcos por América Latina ese tema le va a pesar mucho a los CGT pero claro bueno por eso es tan importante el acto del día domingo y la gente lo notable es que vos lo escuchás en la gente que lo tiene incorporado como la leche no estaba cara antes es una cosa muy fuerte que me parece que no han tomado noción exactamente me parece que no lo van a poder psicopatear a mi ley como lo psicopateaban a usted presidente sí claro ojalá esperemos muy bien es importante que lo apoyen Karina le estamos cuidando del pastillero el pastillero mamita el pastillero ojo ojo no pierda oportunidad no solo anteojos eso usted igual está controlado ¿en serio? está ahí ¿en serio? muy bien bueno comieron rico comieron rico el otro día el viernes el viernes sí pistacho estuvo rico al final del postre ¿pagó usted? ¿pagó usted? no no a invitation ¿a usted? ¿yo? hijo único no tengo hermano no no hay plata además como dice mi ley ahora no hay plata no hay plata llegamos así golpeando la puerta con las manos Juliana Juliana trae una ensalada de la huerta ¿cómo viene su futuro? ¿cómo anda? ¿cómo está su futuro? estoy emocionado porque de alguna forma mi predica en los medios de comunicación la semillita que sembramos floreció mira esta noticia que me manda esto es emocionante tranquilo se quebró se quebró se quebró se quebró insólita detención para reducir un delincuente armado un policía tucumano le dio un cabezazo y lo noqueó el auténtico tucumano es tremendo es su legado otra que la táser otra que la táser poner el cuerpo tuc un tucumano cabezazo seco su legado le dio un tucumano que herencia patriótica que ha dejado tanto que hemos sembrado en los medios de comunicación si le van a preguntar claro porque el tucumano eso que una herramienta noble no letal la cosa sana en la escuela de la policía le van a enseñar a dar tucumano a dar tucumano que miseria así que ya me dijo la pato mira plata no hay para táser así que me tenés que entrenar a los polis para quedar en tucumano ministra todo preparado no ministra todo listo ya tenemos todo listo así que con cristian vamos a ir vamos a ir reduciendo a los delincuentes muy bien como sabemos hacerlo nosotros muy bien desarmados que bueno así a cara limpia a mano limpia lo vamos a hacer si masa masa no te vayas del país masa ojo tenés que rendir cuentas es muy bueno en alguna medida la policía va a depender va a depender de patricia burles claro totalmente si lo deja salir del país ojo como va a estar con todo bueno carlos como estamos queridos el patrullero en la puerta apenas juran los ministros los que se van subirse al patrullero vamos más que patrullero camión celular vayan depilando vamos de a uno van pasando vamos vamos manos duras bueno carlos como está se quedó atrapado en la nieve carlos no pudo venir tremendo tremendo quedó allí sabes que hoy no estuve presente ni a la mañana ni a las 4 pero ahora por Amelia estoy ay que bueno carlos te estás viendo está helado mirá vos cómo estás no sé yo estaba consultando al doctor ahí no sé querés vos te gustaría ser padre ah bueno vámonos chicos que estamos absolutamente de más en esta mesa no el doctor me dijo que es falsa que es un antojo te hiciste sorrojera en eso no porque el doctor me dijo que no yo vine a consulta con el doctor yo pensé que vos te cuidabas chicos esto termina mal nos van a echar de la empresa a los dos no se permite no lo digan al grupo no le gusta eso la empresa no permite y a su vida menos muy bueno mirá los ratones etéricos para no lo digan porque nos echan a todos pensar el 20-24 un carlitos o una carlita después del chiste que se contó no por favor hay repetición no vamos por favor si no te echaron hoy no te vas nunca más pero me sorprendió esto es un presupuesto que mirá tan mercantilista tan mercantilista del amor viste que en estos cuatro años según censo y las mediciones bajó los casos de natalidad porque hay que bancar los pañales cuidado cuidado así que bueno bueno me tendré que hacer cargo vaya pensando cuidado cuidado qué le vamos a hacer me tendré que hacer cargo bueno avancemos dale avanza te parece convivir no no Nelson no quiere Nelson no quiere ya te dije ya no va no casa separada ya no va muy bueno bueno pero es más caro casa separada buenas tardes Carlos me dice Pablo Aguirre dice gran pase como siempre te envío un chistonto un joven con un whisky en la mano en una charla poco amena con un señor entrado en años comenta muy vehementemente el señor le dice a mí no me interesa su fortuna solo quiero casarme con su hija con cuál de las tres con la que sea chico chico ex me es m ¿Por qué te...